Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Te Cuente Ecuador. El día de ayer vivimos una jornada realmente de terror en las cárceles. A las seis de la tarde, el presidente Guillermo Lazo dio las medidas que iba a tomar para tratar de mantener la calma y devolverle la paz al Ecuador con todo este asunto. Presenta a Fausto Cobos como el nuevo director de la SNAI y quien llevará la dirección de estos centros penitenciarios. Ahora, con el asunto de la mujer policía que fue brutalmente agredida sexualmente, el día de hoy a las tres de la mañana de este día viernes, en la madrugada, pues se encontró el cadáver del preso implicado en este asunto. Y dice acá, la noticia fue confirmada, la agresión sexual de una policía en la cárcel de Cotopaxi apareció muerto en su celda. El hallazgo se dio a las tres de la mañana de este día viernes. Los primeros reportes policiales indican que es el hombre de 23 años, fue hallado por otros privados de la libertad presuntamente ahorcado en una viga. La policía indaga los hechos para esclarecer la muerte. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad para practicar el examen médico. El hombre fue identificado el día de ayer por las autoridades como el presunto responsable de la agresión sexual de la policía durante un motín del pasado doménico y les que dejó 14 víctimas mortales en la cárcel. El sospechoso también era señalado como uno de los cabecillas de un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi. Sigamos. Aquí tenemos el pronunciamiento de Guillermo Lazo. Ayer, seis de la tarde, daba justamente los puntos en los cuales se iban a ejecutar para tratar de traer la paz a estos centros de reclusión. Veamos. Se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el Estado de Derecho y garantizar la paz y los derechos humanos en los centros carcelarios del Ecuador. Para esto, el gobierno nacional ha tomado acciones inmediatas. La primera, se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos, económicos, necesarios para restablecer el orden. En segundo lugar, se ha establecido el control militar en el perímetro de acceso a los centros carcelarios en el filtro 1 y el control policial en los filtros 2 y 3 y prácticamente total en los centros carcelarios. Se ha cesado al general Edmundo Moncayo como director del SNAI. En cuarto lugar, he suscrito electrónicamente un decreto ejecutivo a través del cual se nombra al coronel en servicio pasivo Fausto Cobo Montalvo como el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. Y ahí estaba, Fausto Cobo, ahora es el nuevo responsable. Fausto Cobo no es una cara nueva, un rostro que ayudó en su momento a Luce Gutiérrez a dar el golpe de Estado contra Maguat y que posteriormente formó parte de su gobierno y que posteriormente parece que es el padrino político de Guillermo Lazo. O sea, Ecuador volviéndose décadas atrás, cerca del 90, cerca del 2000. Esto fue lo que dijo también Alexandra Vela, ministra de Gobierno. Bueno, actualizó las cifras y rápidamente dijo, además de los 21 internos fallecidos, indicó que ya se ha recapturado, ya se ha recapturado a 78 privadas de libertad. Hay 41 reos heridos. Ahora, ¿qué dijo en ese momento el señor Fausto Cobo? Vamos a escucharlo porque aquí están sus primeras declaraciones como nuevo director del SNAI. Veamos. El día de hoy, hace aproximadamente dos horas, el señor presidente de la República me ha invitado para que asuma esta responsabilidad en el manejo de esta crisis. Y es una crisis estructural. Conversaba con el señor secretario de Comunicación y me decía al oído que es un reto histórico. Yo creo que sí, es un reto histórico. Y para eso está el gobierno del encuentro. ¡Ah, bárbaro! Esa es la diferencia con los anteriores gobiernos. ¡Ah, bárbaro! Entró pero bien, bien cepillero. Entró pero bien lamedor de botas. Cálmate, Fausto. Yo sé que fuiste asambleísta y parlamentario andino con Creo, pero vaya a hacer su trabajo. No, para después dejemos las cepilladas. Para luego de los resultados puede cepillar todo lo que quiera a Guillermo Lazo. Pero, a ver, parece que la respuesta que va a dar Fausto Cobo es el anterior gobierno. ¿O estoy equivocado? Vamos a ver a continuación. Nosotros hemos asumido una herencia, pero no solamente vivimos de quejas, sino que también asumimos el reto de tomar decisiones. A los hombres y a las mujeres de bien se las conoce en el proceso de toma de decisiones, con las decisiones correctas, oportunas, útiles. Y eso es el ejemplo que nosotros debemos seguir del presidente de la república. ¡Basta! Ya van dos. Dos cepilladas en una sola intervención. Cálmate, por favor, ¿no? ¿Y de qué acción oportuna e inmediata estamos hablando? Si todo esto se dio desde el día miércoles, recién el día jueves, 6 de la tarde, toma las medidas. ¿Qué clase de acción inmediata, oportuna es eso? Pregunto, ¿poco y más esperaba el feriado del 25 de julio para recién tomar medidas? Y eso da la suficiente fuerza para que nosotros asumamos este reto con mayor tranquilidad, pero con la responsabilidad que tenemos frente al país. La criminalidad es la que provoca la violencia. El Estado tiene que poner la fuerza necesaria para imponer el orden y el respeto a los derechos de la gran mayoría de ecuatorianos. En ese marco, tomaremos las decisiones adecuadas, siempre orientadas por los lineamientos políticos del gobierno del encuentro y del señor presidente de la república. Por mi parte, solamente el presidente, el gobierno y la ciudadanía encontrarán lealtad, honestidad y la valentía suficiente para asumir los riesgos de la vida, y en este caso este riesgo, que es un tema que no es fácil de solucionar, pero que lo haremos con suficiente apoyo político y con los medios necesarios para cumplir con la misión. Muchas gracias, señor presidente. Oiga, salió cepillero. Salió hablando de los anteriores gobiernos. Salió hablando que iba a aplicar toda la fuerza necesaria y que solamente se necesita pues decisión política para aplicarla. Bueno, vamos a ver los ejemplos de este caminar político del señor coronel Fausto Cobo Montalvo. Dice, bueno, por acá un tuit decía, y todos sabemos cuál va a ser la primera acción de Fausto Cobo para acabar con el caos en las cárceles, ¿no? Obvio, llevar a cabo una investigación exhaustiva que concluya que toda la violencia fue preparada, coordinada y dirigida desde Bélgica. Que es prácticamente lo que le faltó decir, pero empezaba a dar sus pincelazos. Rafael Correa dice, Fausto Cobo, pero si es medio fascista y un completo incapaz. Nos volvieron al pasado. Posdata. Fue quien junto a Luzo Gutiérrez dio el golpe a Maguat, padre político de Lazo. ¿Qué cosas, no? Para que vean el grado de violencia machista del flamante director de la SNAI, pero Guillermo Lazo insiste en seguir encontrándose con este tipo de gente. En su momento, Marcela Holguín se refería al tema de las cárceles justamente. Decía Marcela Holguín, asambleísta, dice, La crisis penitenciaria que enfrenta el país necesita una respuesta integral. No podemos ser cómplices del silencio. Los responsables deben explicar qué sucede en los centros penitenciarios y las acciones a tomar. Es urgente. Y esto se decía el 11 de junio del 2019. A esto le responde nada más y nada menos que el señor Fausto Cobo, hoy director de la SNAI, le dice a Marcela Holguín, imbécil, tu amo, mameluco, destruyó la institucionalidad, debilitó a la policía y a las fuerzas armadas, se alió con los cárceles del narcotráfico y con los narcoterroristas, aprobaron las leyes que favorecen a los delincuentes, convirtieron al Ecuador en un narcoestado. Ahí tenemos al nuevo director de la SNAI. Fausto Cobo pidiendo fusilamiento a los militares que se acerquen a lo que llaman correísmo. Estas expresiones fascistas deberían ser condenadas, pero no, aquí las celebrarán, porque apunta a lo que el poder de turno apunta, y la persecución y proscripción del adversario. Escuche. Por eso, yo repito, si algún militar pacta o se acerca al correísmo, creo que merece fusilamiento, porque es traición a la patria, traición a la institución armada. Fusilamiento, bueno, creo que ya vamos viendo hacia dónde van las medidas, ¿no? Bastante fascistas. ¿Qué dice la presa libre e independiente? Carlos Vera, excelente nombramiento en el coronel Fausto Cobo para dirigir la SNAI. Sistema carcelario declarado en emergencia. Mantenga esa firmeza, señor presidente Guillermo Lazo. Dios mío santo. Y para terminar, el politólogo Matthew Lecuan indica que la designación de Fausto Cobo es reflejo de que no hay renovación en los cuadros y que el gobierno vuelve a los 90. Parece que no le gusta esta solución importante con cambios rotundos en la sociedad a los gobiernos de derecha. La forma, la mejor forma para bajar los índices de criminalidad es dando trabajo y dando educación de calidad. Con estos dos puntales sacas a muchísima población de la pobreza gente que empieza a estar ocupada, que empieza a tener un ingreso para su casa y que puede tener capacidad adquisitiva. Obviamente el hecho de no tener no justifica que sales a la calle a robar. Hay tantísima gente honesta y honrada que sale a la calle a hacer cualquier cosa con tal de ganar el pan, el sustento diario. Pero vamos a ese otro grupo en la cual no tiene ninguna oportunidad y lastimosamente toma esa salida fácil. Señoras y señores, a su consideración en los comentarios escriban opinen que es importante que debe hacer el gobierno en este caso que sería la solución más conveniente al Ecuador en estos momentos en donde tal parece que no hay solución concreta solamente fue detenido todo el caos de ayer pero no no llegando a una solución real que signifique que no haya en otros capítulos como este. Lastimosamente no es así. Dios parte de libertad nos vemos hasta un siguiente programa aquí en Date Cuente Ecuador nos vemos en un próximo video.